Yo quiero que se rompe el techo de este disco de Cantamecho Llegamos a la disco, vamos a ver la calle de mío Mujeres mando arriba que soy mío Mujeres mando en el club y el vecino Aqueles que estamos en la disco, vamos a ver la música de la disco Unida y piqui, me manda mucho disco Unida y piqui, me manda mucho que se haya visto Mira quién llegó, soy yo Papi anda Siempre digo, no me voy a ir a pali Con un flama puro que el peligro Llámame en avión, señoras Y me pasa por ti La gana y el dinero también sube por el cincuante La gana y el dinero que se ponga por el culetazo No anda maldito Y clavo a tu lado Con un flama puro que el dinero que me ha vacilado Muy fuerte, socios Si te imagino El guachito de que esto me fue por mi Con un flama puro que sí que soy No tienes nada mal informado Tú no verás un reflejo rato Tú no verás, ven, 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 ven Tú no me imaginas, pero no sabes lo que Acabo de hablar Siempre digo, no me voy a ir a pali Tú no me voy a ir a pali Que no me voy a ir a pali ¡A ver que estamos en la... ¡Viva! 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 ¡A ver que estamos en la... ¡Viva! ¡Viva!